Y también las autoridades de salud reportaron la primera muerte de un elemento policíaco por COVID-19 en Nuevo León. Sin dar mayores detalles al respecto, el secretario de salud informó que se trata de un elemento de la policía del municipio de Soazoa. Hasta el momento, en lo que va de la pandemia en el estado, se han registrado un total de 241 casos confirmados de coronavirus en elementos policíacos. En total se han presentado 241 elementos positivos a COVID-19 en lo que llevamos de esta contingencia. Son 241 y tengo el conocimiento de un fallecimiento de una persona, un policía del municipio de Soazoa, que lo reportaremos hasta el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.